Hola, soy Edgardo Araya y hoy vengo a hablarles de la zona franca. Sí, que ustedes los de la izquierda quieren cerrarlas. Eso no es cierto. ¿Quién le hizo a usted todas esas mentiras? Todo el mundo lo anda diciendo que quieren nacionalizar todo y echar a todo el mundo. En 12 años el Frente Amplio ha demostrado un respeto absoluto por la institucionalidad y la democracia de este país, en beneficio de los más necesitados. Además, cerrar la zona franca no tiene sentido. Generan empleo, son un motor de la economía. Ahora, lo que queremos es que se conecten con el resto de la economía de este país, que generen empleos decentes y ambientalmente responsables. Sí, pero... Entonces... Es que... Bueno, puede ser que tenga razón. Puede ser. Edgardo, que nadie se quede atrás.